Calvetes míos, estamos acostumbrados a enfrentarnos a las armadas más sanguinarias Armadas lideradas por amantes de las agujas y sus secuaces Armadas que las dirigen, vendedores ambulantes que utilizan el fitness como una herramienta para enriquecerse a toda costa Pero esta vez, mis piratas, nos enfrentamos a una armada liderada por entes de luz Unos entes de luz que llevan una bandera blanca con el símbolo de la Chupipan Una bandera blanca donde también pone a portadores de valor Valor, valor, valor Una armada que navega por el fitness dejando tras de sí una brisa cargada de luz y valor, valor Hoy, señores míos, nos enfrentamos al linaje más puro del panorama fitness Sagrados y ancestrales manantiales de valor Fit Se estoy acostumbrando mal, mis calvetes, con estas intros tan peliculeras Porque si algún día me da por hacer una intro normal en plan... ¿Qué pasa, equipo? ¿Qué pasa, equipo? ¿Qué pasa, equipo? Pues os vas a ver a poco, tan poco como el amor de ella, que fue fugaz e intrépido Si no te has enterado porque no me sigues por Instagram, yo te pongo rápidamente en situación Dentro del fitness hay canales de divulgación y canales de entretenimiento o de polémica Pero la polémica entretiene, por lo cual soy de entretenimiento Que no de valor Luego llegaremos a ese punto Ambos canales coexistían tranquilamente en su hábitat La comunidad fitness, ningún tipo de problema o problemas menores, ¿vale? Como antiguamente los canales de divulgación, estos manantiales, ancestrales, de Valorem Tenían más visitas que nosotros Digamos que nos ninguneaban un poquito Como que no existíamos, básicamente, sí Nosotros, imaginad el patio de un colegio Todos los niños jugando Y dos niños en una esquina Dos niños con los que nadie quiere jugar Pues esos dos niños éramos Kike y yo Y nadie quería jugar con nosotros a la pelota ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que le hemos dado la vuelta a la tortilla Y ahora somos nosotros los que tenemos más visitas que ellos Que los manantiales, esos de... ¿Vale? Digamos que esta es la tarta del fitness Y esta tarta, su ingrediente estrella son las visitas Ellos han ido viendo como nosotros, los canales de entretenimiento O polémica Hemos ido cogiendo un cacho más grande de esa tarta Que nos teníamos que repartir Y no les ha hecho mucha gracia Y sí, parece que estoy nadando Abraza A raíz de ese cambio ya no nos ningunean como antes Y digamos que han empezado a lanzar ciertas pullitas Pullitas con un poquito de resquemor Comenzaron masivamente a repetir que ellos aportan valor E incluso ya empezaron a insinuar que nosotros no Y todo esto con un poquito de resquemor Pero después tocaré en profundidad ese punto El de valor o no valor ¿Vale? También dentro del resquemor por el aumento de nuestra relevancia Empezaron a decir con frecuencia que nuestro contenido no era propio Era del Espíritu Santo El Espíritu Santo bajaba Se pone aquí Yo no soy asier Yo no soy pico Yo soy un holograma espiritual Y no es contenido propio Yo lo obligo al espíritu este a punta de pistola a grabar Yo estoy en Miami No es propio Y obviamente ambas cosas desde un punto completamente negativo Entonces canales como el de Quique o el mío Últimamente nos hemos visto atacados Con bastante frecuencia Por este tipo de comentarios Encima normalmente son comentarios que de cara a la galería Son como muy respetuosos Pero están llenísimos de condescendencia Y resultan un poco molestos A mí el tema de los disfraces en carnaval vale El resto del año no Entonces Quique y yo a raíz de esta situación La del meme, del valor Situación que en lo personal me hace muchísima gracia Pues hacemos bromas, caos por tres Ante cualquier tontería Hola chicos Esto es un limón Y aporta una gran cantidad de vitamina C Es muy importante para tu organismo Come con frecuencia limones Pero haber aportado valor El brominar es un jalabe Que contiene dextrometorfano hidrobromuro Y es muy importante para la tos seca Valor Entonces digamos chicos que esta es la historia del famoso meme Del famoso valor Y por eso últimamente lo digo tanto Es que me hace mucha gracia El día que se dé el caso Que yo empotre a una bella dama Cuando termine Pongo a todos de testigos Que la diré Espero haberte aportado valor Valor orgásmico ¿Qué es lo que ha pasado Tito Pico? Bueno El otro día yo subí un vídeo Respuesta al psicólogo fitness Y sí No me cansaré nunca De volver a repetirlo Psicólogo fitness En dicho vídeo salía el famoso tema De contenido de valor Y contenido propio Llegó un momento Que en dicho vídeo Yo insinué Que descargarse un estudio De un tercero Y repetirlo Pues que tampoco era un trabajo De locos ¿No? Y esa pullita viene también Porque ellos son muy de simplificar las cosas ¿No? Nuestro contenido Valucrarse de los demás No es propio Y no es de valor Les encanta simplificarlo así Pues por eso Lancé esa pullita Estudio de un tercero Repites como papagayo Y les ha inflamado un poco el páncreas La cosa es que el señor Eneko Batman Science Se dio un poquito por aludido Y se puso en contacto conmigo Y yo le dije Mira Yo soy un hombre que va de frente Así que déjate de líos Ya te lo digo yo Sí Y va por ti O sea Él vino buscando mi hombro Como si fuera un oasis Para que yo le consolara Y yo según llegó Le dije Sí, sí Eneko Va por ti Mira, ven Está Está Y seguimos siendo amigos Que es lo importante Es Eneko Nos vamos a tomar unos mostos Vale La cosa es que a mí Eneko Me encanta Dentro de los divulgadores Considero que tanto él Como Ángel 7 Real Son de lo mejorcito Creo que han sido De los pocos Que han mantenido Cierta esencia Y su trabajo Me gusta Pero el señor Eneko Pertenece a la Chupipandi Y digamos Que ha sufrido Que ha sufrido Daños colaterales De mis cañonazos Os acordáis Nosotros somos piratas Vamos en un barco Entonces cañonazos Daños colaterales Por el conflicto Que tuvimos Con el psicólogo Fitness Y lo vuelvo a repetir Psicólogo Fitness Es que no me cansaré Es una maravilla Entonces Como el navío Capitaneado Por el señor Batman Science Recibió unos cañonazos Pues él subió Unas historias A Instagram Unas historias Que vamos a contestar Y ya de paso Vamos a zanjar El tema De valor Y no valor Chicos Me he explicado bien ¿Verdad? A ver En el fondo a la izquierda El que nunca Se entera Te has dormido Cabrón ¡Despierta! Quiero dar Especial atención A este tema A ver si crecemos A tope Y bueno De esta manera Aportamos Valor Eneko Eneko Que somos amigos Pero mira amigo Mira lo que te hago Que parece ser Que tanto Quique Como Pico Están enfadados Cuando alguien dice Que aporta valor Porque se le ha metido caña A ellos De que no lo aportan Puedo estar más o menos De acuerdo Pero quiero hablar de esto Ayer Asier Pico de oro Dijo una cosa Que no me gustó mucho Que es de lo que quiero hablar Pero bueno Antes de nada Quiero que quede claro Que yo tengo buena relación Con él De hecho me hizo Una entrevista De las más personales Que me han hecho nunca Que están en su canal Que recomiendo Que le echéis un vistazo Eneko muñeco Me estás dando más amor Que el que me dio ella Que fue muy fugaz Bueno lo que iba Es que decía Que hay varios youtubers En este caso yo me di por aludido Porque bueno Yo soy uno de estos youtubers Bueno youtubers Soy una persona Que tiene un canal En youtube Y en instagram Donde intento divulgar O sea El contenido Que han creado Otros autores Que bueno Estoy por el camino De hecho Ya he creado algo de contenido Tengo varias publicaciones En una de ellas Estoy como primer autor Y ahora Estamos en un proceso De publicar una segunda Como primer autor Y estamos creando Contenido también Pero bueno Lo que hacemos básicamente Estos divulgadores Nosotros Es la información Que han creado Otros autores De referencia Leerla Destriparla Y después Expandirla Y que la gente Conozca el trabajo De estas personas Que en ningún momento Atribuimos A que todo esto Sea nuestro Como él decía En eco Que nos metemos en líos Yo no dije eso Yo no dije Que te atribuyes La autoría Simplemente Como tu amigo El psicólogo Fin Les dijo Que si yo hago un vídeo Aunque sea mío Pero El vídeo Es hablando de otro Por alguna extraña razón Ya no es contenido propio Entonces No es que te atribuyes La autoría Sino que usando su lógica Si yo Creando un vídeo Hablando de otro No es contenido propio Pues tú Hablando De un estudio científico Que ha hecho Otro Lo siento en eco Pero usando la lógica De tu amigo El psicólogo Fitness Pues ni tú Ni yo Hacemos contenido propio Neco Igual La solución Es cargarnos Al psicólogo Fitness Y ya está Neco Que estamos discutiendo Por culpa del psicólogo Fitness Joder Hostia Pero también voy a decir Otra cosa Conseguir hacer esto Hacerlo difícil Fácil Saber leer un estudio Saber interpretarlo Saber sacar conclusiones O poder sacar conclusiones Es muy complicado De hecho a mí me ha llevado Muchísimos años Por lo tanto Decir Que esto es fácil Que es más fácil Que hablar de otra persona Me parece bastante atrevido En lo que a mí respecta Estoy seguro De que habrá otras personas Que el único caso Es el abstract del estudio Y ya está Y lo sueltan y fuera No digo que sea fácil Supongo que tienes que destripar Sintetizar Incluso seguramente Tengas que recabar información De varias fuentes Y luego sacar hasta Tus propias conclusiones Obvio que hay un trabajo detrás Pero bueno Que aquel ejemplo Fue sobre todo Para explicarlo De contenido propio Contenido que no es propio No para valorar Si tú te esfuerzas más O yo me esfuerzo más La realidad Que tanto tus vídeos Como los míos Son contenido propio Si a ti te ven Es porque te quieren ver a ti Si a mí me ven Es porque me quieren ver a mí Psicólogo Fitness Eso es tu culpa Y simplemente puse ese ejemplo Para ver si dejabais De decir Ya lo de contenido Propio Simplemente que Es como que Ahora Todo el mundo Que nos dedicamos A esto de la divulgación Se han sentido atacados Por nosotros De alguna manera Que no creo Que se hayan sentido Atacados por mí Porque no lo he hecho Y lo siento mucho Eneco Pero alguna vez Lo has hecho Has utilizado frases Como lucrarse A costa de los demás Por hacer un vídeo Íntegramente mío Pero hablando de otro O hablando de una situación Polémica Dentro de la comunidad Fitness Si Eneco Lo has hecho tío Entonces Eneco Volvemos a lo mismo Si yo Hablando de otros Me estoy lucrando De ellos Tú Hablando Del estudio científico De otro Te estás lucrando De su trabajo Eneco Volvemos a lo mismo La realidad Eneco Es que yo no pienso eso Pero si vosotros Nos atacáis así Utilizando vuestra propia lógica Pilláis cacho Eneco Es que pilláis también aquí Sin mencionar Que estigmatizas Completamente la crítica Cuando la presentas Como lucrarse A costa de los demás La realidad es que el ser humano Es un ser social Por naturaleza Y dentro de su naturaleza Social La crítica Va a estar presente Eneco Y la crítica Puede ser una herramienta Muy útil Cuando ciertas personas Tienen unas conductas Innobles Que perjudican A terceros O que se aprovechan De terceros Por ejemplo Esto está muy presente En la comunidad Fitness Unos se lucran En detrimento De otros ¿Vale? O con conductas Poco nobles Eneco Lo que pasa Que de cara a la galería Es mucho más sencillo Y queda muchísimo mejor Alejarte de todo tipo De opinión crítica Incluso aunque Esa opinión crítica Puede aportar Y no diré Valor Pero puede aportar Y cuando una crítica Puede aportar Y señor Eneco No te mojas Digamos que estás mirando Por tus propios intereses Pero la crítica La tienes igual tú Que aquí el El menda De hecho Como persona sensata Y cabal Que te considero Estoy seguro De que si tú y yo Nos ponemos a hablar Por ejemplo De Yados Fitness Un compañero Dentro de la comunidad Fitness Pues estoy casi seguro De que tú y yo Vamos a tener La misma opinión Sobre él O sobre su forma De gestionar Sus tretas Pero tú no harás públicas Esas opiniones Y yo en cambio sí Pero tú y yo Seguramente Pensemos parecido Es fácil el contenido Que hacemos Invito a quien quiera Que haga una interpretación De un estudio Y entonces yo podré Hacer un video crítica De lo mal que se ha interpretado Este estudio Porque hacen falta Conocimientos básicos Que mucha gente no tiene Que tampoco estoy diciendo Que yo sea el crack Del mundo Pero bueno Que por lo menos Nos ha llevado años Y tiempo Hacer este tipo de cosas Nunca he hecho un video crítica Ninguna interpretación De un estudio Pero en lo personal Lo siento en eco Yo creo Que tan difícil Como lo pintas No es Entiendo Que eso es trabajo Y lo respeto perfectamente Pero es que los tiros No iban Por el nivel de esfuerzo ¿Vale? Iban por lo del contenido propio De tu amigo El psicólogo fitness Entonces chicos Contenido de valor Contenido Que no aporta valor O contenido Propio O sea Si tu video Lo haces tú Da igual de lo que hables Que si lo haces tú Es contenido propio Y es que es aplastante La lógica Ahora dirá alguno No Pero como dependes De las polémicas Para hacer los videos Como dependes De esa polémica Ya no es contenido propio Porque dependes De esa polémica Por favor Que lo diga alguien Claro Y entonces yo te diré Que ellos dependen De la teoría Y de nuevos estudios Científicos Para poder hacer Sus videos Y es que seguimos En las mismas Ahora El famoso tema De valor O no valor Si una persona Necesita información Sobre la resistencia A la insulina Y resulta Que tú has subido Un video Hablando Sobre la resistencia A la insulina Y dicha persona Entra en tu video Y acaba Obteniendo Información Que necesitaba Pues digamos Que esa persona Ha obtenido Algo valioso Que no diré valor Que no diré valor Pero ha obtenido Algo valioso Información Que buscaba Y necesitaba Muy bien Pero ha recibido Algo valioso Dentro de sus propias Necesidades Porque en cambio Otra persona Que solo busca Entretenerse Acaba Por alguna extraña razón En un video Que habla Sobre la resistencia A la insulina El tío se pone Te ve a ti Hablando Sobre la resistencia A la insulina Cuando no Le interesa Ni lo necesita Pues esa persona Si entraba Buscando entretenimiento Y se ha aburrido Como una ostra En eco Tu vídeo No le ha aportado Nada valioso ¿Por qué? Porque tenía Distintas necesidades En cambio Una persona Que busca desconectar Que lleva todo el día Estudiando Que tiene la cabeza Como un bombo Que no quiere En eco No quiere recibir teoría No quiere tu teoría Sus necesidades Son entretenerse Pues esa persona Acaba entrando En un video mío Y se da la casualidad De que oye Pues mira Que se entretiene Que echa al rato Que ha pasado ahí Un ratillo Gustosamente Pues esa persona Si buscaba entretenerse Y la he conseguido Entretener Pues a lo mejor He colmado Sus necesidades Y le ha aportado Que no lo quiero decir Pero igual Le ha aportado Algo de valor ¿Y por qué? En eco ¿Por qué? ¿Por qué? Tanto Divulgar es muy valioso Y entretenerse no ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale La sonrisa de una persona? ¿Cuánto vale Entretener a una persona? Porque otra cosa que hacéis Es que pintáis la vida Como producción Y la procrastinación Es el demonio Porque la gente No puede entretenerse Hay que estar siempre Productivos Y las personas Tienen que estar siempre Pum 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 Recibiendo teoría Coño Coño No hagáis eso Porque es que estáis Siempre igual Solo es valor Lo que te da algo De información Eh Todo 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 Venga Valor 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 Venga Venga Va Conocimientos Va 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 Conocimientos La gente La gente Quiere divertirse O acaso tú Cuando empotras A una bella dama Estás Recibiendo teoría No Espera que te mola Neko Entonces tu contenido Y el mío Es contenido propio Y Aportarán valor En función De las necesidades De la persona Es que eso lo has resumido Perfectamente Neko Nos vamos A tomar un mosto juntos Invitas tú Cabrón Tema Repetir Como papagayos Cada dos Por tres Siendo muy pesados Lo de Aporto valor Contenido de valor Y espero haber Aportado valor A mi en lo personal Me hace mucha gracia No me quita el sueño Me da igual que lo hagáis De hecho Quiero que lo hagáis Porque así yo Hago memes al respecto Y me lo paso bien Porque como estoy medio loco Yo me lo paso bien Imagina que hay una comunidad De vecinos Con problemas En las tuberías Llamáis a un fontanero Y se presenta allí El tipo Con las herramientas Y entra en el edificio Diciendo Vamos a aportar Valor El tío hace un trabajo Increíble Y soluciona el problema Y al acabar Dice Espero Haber Aportado Valor ¿Cómo ves esa situación En eco? Surrealista ¿Verdad? Pues yo os veo así Ni más Ni menos Bueno Igual exagerado un poco Pero que os veo así Es que es muy gracioso Pero vamos Que entiendo perfectamente Que forma parte De la psicología De la persuasión Y ahora Y ahora A colación de eso Te voy a decir una cosita Señor En eco Tú que hablas De que recabar información Es muy laborioso Cuando yo le hice un vídeo Al señor Ernest Y a Sergio Peinado Me tiré Días En eco Días Recabando información Sobre la psicología De la persuasión Como tú antes has dicho Lo de que hacemos Lo difícil Fácil Y hay que destripar Y todo eso Pues que sepas Que ciertos vídeos míos Críticas sociales Están muy bien fundamentadas Y ha habido Un trabajo previo Donde recabo información Y leo Muchísimos estudios científicos Por eso es tan molesto Que a veces Lo simplifiques Tanto Como hablar de otros Como si solo fuera eso Bueno chicos Después de 400 años Me despido Espero que os haya gustado mucho No seáis malos Con Neneco Que es muy majo Chicos Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvotin El equipo De los malvados Que le da cera Hasta los entes de luz Pinchad aquí Chicos De verdad Muchas gracias por el apoyo Un saludo Un abrazo Y hasta Luego